Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también de mi dolor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos y en el sol Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo Más allá de todo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino, en el hombre y su destino Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también de mi dolor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos y en el sol Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo Más allá de todo creo en Dios 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 Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino, en el hombre y su destino Más allá de todo creo en Dios 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 Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Más allá de todo creo en Dios Girl en Dios Creo en Dios Creo en Dios Bueno, yo creo en Dios